Cuasar TV, las noticias en breve. Niños de todas las edades presenciaron la llegada de los Reyes Magos al Centro Histórico de Morelia. Belchor, Gaspar y Baltasar fueron recibidos por el Cardenal Alberto Suárez Inda y el Presidente Municipal, Alfonso Martínez Alcázar. Aquí están los niños, contentos, contentas y alegres. Yo saludo al Cardenal y a todos los autoridades políticos en esta hermosa ciudad. Permítenme pronunciarme en mi dialecto. ¿Qué les parece? ¿Parece bien? Los visitantes de Oriente dieron mensaje a miles de personas que se congregaron fuera de catedral, para después iniciar la cuenta regresiva y que los niños soltaran sus globos con sus cartas. ¡Una! Mientras los globos se alejaban para llegar a su destino, las autoridades municipales y eclesiásticas despedían a los distinguidos visitantes que comenzarían su trabajo para entrar a los hogares de los pequeños y depositar los regalos. Para Coasar TV, César Hernández. Gracias y que Dios les bendiga. Un fuerte aplauso para ellos. Coasar TV, las noticias en breve.